Lo que vamos a hablar es el tema de respetar los rangos, que ya lo veníamos hablando hace tiempo, pero nunca se hizo nada. Saben perfectamente quiénes son las personas que yo puse a cargo de ciertas situaciones y me parece que no se está acordando lo que en algún punto hicimos. Saben perfectamente que yo soy el líder y que deben tratarme como tal, que deben de respetar las decisiones que yo ponga sobre la mesa y las deben acatar y punto, aceptarlas. Así mismo también saben que Budi es el sublíder y que Shager es el mano derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces ni siquiera respetan a Budi, no me respetan a mí, no respetan a Shager y hacen cualquier cosa saltándose toda palabra o toda voz y voto que tienen dentro de la organización. Y la verdad, eso para mí queda muy mal. También saben que hay personas, aparte de nosotros tres, que tienen mando, por así decirlo, pero me parece que también esas mismas personas no están respetando el liderato de nosotros tres. No lo estoy diciendo en algo en específico, pero saben que hay muchas de las personas que están acá y aparte de los tres que nombré, digamos que son un poquito más allá de families. Saben que es CNT, saben que es Big D y muchos otros más que tampoco siento que a veces los respeten. ¿Quieres hablar algo, Budi? ¿Ahora? Uy, hermano, terminado. Estamos todos comiendo, che. Ok, mastica, mastica igual. Bueno, con ese tema de la jerarquía, que lo tengan bien presente porque yo ya no estoy para crear niños pequeños. Ya no estoy para aguantar estupideces y tampoco para ver caras de gente que no va a aportar. Román, Román. Y no solamente me refiero con el tema trabajo, sino con el tema, por decirlo de alguna manera, con el tema de los tratos dentro de la organización. Al primero que empiece a hacer estupideces, al primero que empiece a subordinar, a reírse de las decisiones que tomo, a burlarse de cosas que no se tiene que burlar, de mis decisiones o de lo que vaya a tomar, la puerta está muy grande y se puede retirar. Y si piensan que lo estoy diciendo en broma, está en todo su derecho, está todo perfecto, pero bueno, quiero ver que me reten a hacerlo. Sin más. Como les dije, yo ya estoy cansado, no pienso lidiar con nadie, no pienso estresarme por nadie. Y creo que ninguno de los que está acá, ni Woody, ni Shager, ni Fenix, va a tolerar ese tipo de cosas tampoco. Así que eso. De igual manera, se va... Se va... Vamos a empezar a usar un... Voy a decir sistemas, pero cuando se mande una cagada, los vamos a sacar a pedos. ¿Me entienden? Tipo, va a haber un castigo. No sé si le quiere comentar eso a fondo, primo. Ya, bueno. El tema de lo que se estaba hablando, ahora no lo tenemos al 100% puesto sobre la mesa, pero supongo que este va a ser la forma en la que vamos a operar. Es que, cagada que se manden, vamos a ponerles un castigo. Ese castigo, lo que les imputemos dependiendo de la gravedad y toda esa mierda, se va a tener que cumplir. De no ser así, supongo que tampoco les interesa seguir en la organización. Si no les avergüenza el tener algún error, si no les da pena, pues creo que no hay nada más que hacer. Si les ponemos algo, no la catan, después de la cagada que se mandaron, entonces supongo que no les interesa estar aquí. Y creo que hay mucha gente que estaría encantada de estar en su lugar. Exactamente. El castigo puede ser desde o tener que trabajar para la organización en algo específico que les pongamos o tener que simplemente hacer ciertas cosas, ciertos trabajos o acompañarnos a ciertos lugares. No sé, ya eso se verá en el momento. Eso lo platicaré con Shaker, con Woody, con Fenix. Dependiendo de las cosas que sucedan. O de las cagadas que se manden, mejor dicho. También con otro tema bastante importante que quiero tocar. Es el tema de la aportación de nuestros colores. Sé que muchos de nosotros cumplen con vestirse de verde, cumplen con el tema de deportar la cadena, de representar families. Y eso está perfecto. Pero no puede ser posible que cada vez que salimos del barrio, muchas de las veces, cada quien tiene el color de su coche como quiere. Creo que si vamos a salir a buscar gente, tenemos que también representar lo que somos y representar el color en las calles. Así como también representamos el color en los territorios. Así que necesito que si alguien tiene un coche color fucsia, rosa, morado, amarillo, etc, etc, pues le cambie el color a algo que represente un poco más. Ya sea el blanco, negro, con acarado verde, verde, colores, ya saben cuáles son, no tengo que especificarlos, tampoco son imbéciles de lo que son cada uno y sé por qué están aquí. Así que no voy a meterme en mucha profundidad. Y así también vamos a evitar problemas a futuro con otras organizaciones. Y en caso de que nos hagan algo, ir con todo al 100% asegurado que ellos saben quiénes somos nosotros. Lo mismo con los autos, lo mismo con la ropa, chicos. Porque hoy en día ustedes salen a la calle vestidos de negro, vestidos de blanco, vestidos como si fuesen modelos, no sé, modelos de revista y cualquier organización los puede cortar, les puede disparar, ni siquiera sabiendo que son families. Ustedes saben que tienen la cadena de los family y tienen la ropa de verde que nos identifica y nadie los va a tocar. Y eso lo tienen más que sabido que nadie le va a hacer nada. Entonces, evitar esos problemas tanto con los vehículos como con la vestimenta. Mario, ¿qué mierda haces así, hermano? ¿Estás de pijama, boludo? ¿Cómo es eso? Es que ya hagan mucho tiempo con la misma ropa y le puse algo rápido. Deciste bien, Mario. Deadpool, se entiende el chiste, ¿ok? Eso no hay problema, pero bueno, cuando salgamos a la calle o lo que sea, un poco de vestimenta verde, lo mismo con el chino, lo mismo con... no sé quién más está... No, el resto está bastante... No sé, pistea ahí, lo veo un poco... Los guantes verdes que tenés pistea. ¿Qué mierda es eso? Estaban en rebaja. A ver, que no hay drama igual. No hay drama con esa mierda, pero... Pero sí, por lo menos ponerse, no sé, la bandanita verde del culo o algo... Algo... que represente un poco más el verde, quizá. A ver, habla, Chino. Yo andro de los autos, pero cuando... Cuando me quedamos, salí a buscar gente. La verdad que un auto personal es sí, para uso propio verde, no es una botez. Es un auto personal y no sé. No te diría por qué pintarlo verde. Para ir a buscar gente, te entiendo, le dices auto verde, está bien, pero auto personal es verde. Pero que sos policía, que... auto de servicio y auto personal. No, pero no me gusta tener un auto verde. Lo quiero tener negro, lo voy a tener negro. Pero ese color que representas, hermano, sos family. No, igual ahí también lo entiendo. Por eso también todo el auto con el verde. A ver, yo tengo los autos con los que salgo, los tengo todos verdes, voy a ir aceptando el Porsche, que es cromado. Después, autos que uso para, no sé, para boludear y a comprar boludeces, cosas así, no están de verde, porque yo... Es que es lo que estamos platicando, que muchas de las veces cuando estamos de chill, cuando nos cagan a tiros. Y bueno, esa es Nike. No, pero eso no tiene nada que ver igual. Igual si les molesta la decisión, la puerta está muy grande, como les digo. Si no quieren acatar, adelante. Lo estamos haciendo para que las cosas cambien, para que las cosas vayan a mejor y en lugar de que lo vean como un cambio, como un aire fresco, prefieren tomárselo a la mala. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, pues como quieran tomárselas. Ya tomamos la decisión entre los jefes, ustedes son miembros families, como jefes tienen que acatar las órdenes y punto. No hay más. Si les molesta, les molesta. Si lo pueden soportar, lo soportan. Tienen que decirlo de comportamiento todavía. La puerta de salida está grande, como les dije.